Música On the side, dynamite, boom, boom, boom Música Música Echándole candela a lo rey Música 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 Como quisiera saber Como quisiera saber Y ese pasito es chevere, chevere Música Llega desde Guaranda Luis Kajambe DJ Remy Música 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 Llegad de Teguaranda Los hermanos callan BD Prodúcer ¡Oiga! ¡Oiga! El DJ Prodúcer Quiero saludar a Diana Capitán, de su barrio, una victoria Cuidado Tic Toc Desde OEM Tic Toc Tomando su parte la quiero olvidar Aún el amor que un día me engañó Yo me amaba, era mi vida, mi pasión Pero cuando ya se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque soy tan solo, hay joven y dolor Deseas quererme con toda tu vida Y con tu juego no pasa ninguna Vamos cantando, vamos bailando a Villa Rosita Carnavalito y en su ciudad por Villa Rosita Get out of my way, bitch Blast off Llega desde Guaranda Luis Cayambe El DJ Remy El DJ Brunzer El DJ Remy El DJ rumor El DJ Bewine Un chavo Fundo Amén X Al ver que tú no llegaste, al ver que tú no llegaste, no me enamoré Al ver que tú no llegaste